Música Muy buenas chicos y bienvenidos al servidor Dominos Pizza Craft Es un servidor de Dominos Pizza donde podréis jugar A los juegos del hambre en una pizzería muy peculiar Repleta de youtubers y con algo que os va a encantar Y es que durante todo el año Van a esconder distintos códigos en ella Con los que podréis conseguir descuentos Y pizzas gratis Además de poder contemplar esta pedazo de pizzería Y todos los detalles Que madre mía pobrecillo el constructor El trabajado que se ha pegado para hacerla Además mirad que Dios zombie acaba de aparecer Por el spawn justamente cuando bajáis Del horno de pizzas que tenéis aquí arriba Aquí tenemos mi skin que guay que chuli Madre mía Oh Dios mío que guapo Me han dejado un muñeco por aquí Esto Dios que guapo Oh mira que guay Tengo cositas en la cabeza y todo Yo creía que mi cerebro estaba vacío pero bueno Tengo cositas vale como veis es una figura Que se ha añadido yo cuando he jugado a la partida Todavía no estaba Pero se ha añadido al servidor Oh hostias que guapo O sea pronto directo aquí ya eh Pronto directo aquí que quiero Hostias que guapo mira tengo interior y todo La gente puede ver que tengo en mi corazón Bueno lo tengo vacío pero bueno Ahí tengo algo en el cofre por lo menos Tengo pescado en mi corazón Bueno en fin Vamos a jugar una partida en la pizzería Junto a Lady Fox Junto a Mian y junto a Mesh Games Y espero que os guste un montón Tú puedes volar Ah bueno yo puedo volar pero en medio de la partida creo que no Hombre estaría bien que no Ah pues si que puedo Mira mira puedo volar Sabes que si que podemos Si 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 Ya 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 yo sé que si pero Bueno señores Me lo voy a quitar me lo voy a quitar Tampoco quiero liarla aquí Nosotros veremos todo Boris Bueno ya empezamos nosotros pues nada pues yo me voy Ah muy bien Sabes Uy Oye como se sube aquí Que buenísima Que aquí no se sube Creo Y porque hay escaleras para nada no Bueno Nada nada no aquí nada Exacto El periodo ha terminado Vamos a morirse Que sepa el que hemos hecho party eh A mi como me venga ahora Mian a A pegarme Mian No te preocupes De verdad Que no que Mian es buena gente Que yo lo Está ahí detrás Yo soy buena gente tío Me enfadaría fraternalmente contigo eh Venga vamos a morirse No hombre no Més yo voy por el otro lado Venga vamonos Vamos vamos Pero pero no me dejes solo Uff Pero que dices Si estaba yendo yo por el otro lado No me dejes solo No te dejes solo No me dejes solo Vale 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 Equiparos equiparos Deces una gitana tío Tiene manzana por Por casualidad Tengo cuatro Imagínate ¿Quién hay ahí? Ah vale vale Manu te veo eh Dos Oh que bonito Dios Gracias Vale ya estamos Más poderosos ¿Quién hay manzana por casualidad? Si Toma que subo Venga Si yo voy por abajo Ya aquí arriba ni nada eh Venga va Vamos a seguir Toma ¿Cómo vas tú? Ah toma Eh tú quieres Ah va es guay Va es guay ¿Tú quieres algo? A ver ¿Qué quieres? ¿Dónde estáis? ¿Y tú? Todo esto te vendo Toma Toma a ti Compis ¿Dónde estáis? No 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 Pantalón ¿No tienes un pantalón de sobra? No pantalón no tengo todavía ¿Esos son? Es un barra ignore ¿Son esos? No 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 son esos Bueno pues nada Seguimos 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 como que no hemos visto a nadie Que te van a pegar Van a ir a por ti Que viene por ti Que va Te ha ido corriendo Si que si que si Te caso A mi no me ha venido Bueno un pantalón de cuero Cochino Pero Mira salta aquí ¿Cómo te gustan los pantalones de cuero eh Mian? Bueno me ponen un tonto Un burraco Si Burraco Yo quiero saltar ahí Y la gente Uy No creo que no hay nada Vale y ahora Baja ¿No te has sentido yo por caída? Lo que no entiendo Porque se gastará un be tan rápido eh Espera Si Si Que 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 No no voy 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 Bastante rápido además Muere 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 No hagas eso Ala ya está muerto ¿Cuántos quedamos? 11 en serio ¿Dónde está la gente tío? Que no veo a nadie Veo a mi personaje Me voy con mi personaje ¿Vale? Así Así Venga Ven aquí Ven aquí Vente vente Que hay dos cofres Hay dos cofres ahí Hay dos cofres Y uno en los pies Eee ¿Te cago en la leche? Si 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 soy yo Soy yo No 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 Vale 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 Tenemos arriba uno eh Por ese Venga va ¿Dónde estáis? ¿Aquí en dónde? Aquí arriba Aquí donde des Si 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 ¿Pero dónde está des? Eh Yendo con la otra des Uh Ja Bien muy bien eh Muy bien Me dejáis Me dejáis de lado eh Aquí arriba hay uno Que sepáis Vamos Vamos Entiendo la indirecta Sé que no queréis estar conmigo pero por lo menos... ¡No, no, no, no! ¡Me lo voy a decir en directo! ¡Que alguien lo mate! A ver, Manu, ven por favor Sí, pero si no me dices dónde, ¿dónde voy? ¡Arriba, arriba! ¡La mesa! ¡Sí señor! ¡Siempre! Al final del mapa, ¿dónde vi? No, es que a ver... ¿Tú sabes dónde está mía, no? Allá me ha caído uno abajo ¿Lo estáis viendo? ¡Vale! ¡Voy detrás de él, voy detrás de él! ¡En medio! ¡Estamos en medio del mapa! Vale, vale, os veo, os veo que están persiguiendo Estamos nosotros persiguiendo a uno ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, wey! ¡No! ¡Venderpell, no! Se ha ido a la caja, se ha ido a la caja ¡Está en la caja! Se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar ¡Ah! ¡Wow! ¡Lo de pichitas! ¡Vaga por ti! ¡Vaga por ti! ¡Ah, no! ¡Es mes! ¡Es mes! ¡Eh, pero qué es ese bullying! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde está? ¿Ahí está muerto? ¡No! ¡Está arriba, tío! ¡Míralo! ¡No llego! ¡Míralo, míralo! ¡Ya sé cómo subir! ¡Ya sé cómo subir! ¡Venid conmigo! ¿Tenéis comida por casualidad? ¡Sí! ¡O quedaos justamente abajo por si estará corriendo! ¡Sí, sí! ¡Yo me quedo por aquí por si lo veo correr! ¡Ah! ¡No he llegado! ¡Se quiere irse, se quiere irse! ¡Se ha ido al otro lado! ¡Se ha ido al otro lado! ¡Le persigo, le persigo! ¡No, por aquí no! ¡Está ahí arriba, está ahí arriba! ¿Tenéis arco? ¡No, no tengo! ¡A ver si lo consigo! ¡Madre mía, se tira! ¡Se ha tirado, se ha tirado! ¡Es mío, es mío! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Madre mía, que parezca esa guitarra! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Es el que se pone en F5, chaval, y cierra el Minecraft! ¡No puedo! ¡Ven aquí! ¡No te resistas! ¡Madre mía! ¡Se ha tirado, se ha tirado! ¡Ah! ¡Que ya le he matado, por cierto! ¡Vale! ¡Aquí un salto! ¡Dale, dale, dale! ¡Madre mía! ¿Dónde está, dónde está? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tengo delante, lo tengo delante! ¡Se ha girado, se ha girado! ¡Lol! ¡Nos ha hecho una técnica super pro, eh! ¡Sí! ¡Se va, se va, se va! ¡Pero no tiene comida este tío! ¡Vale, vale! ¡Cógele el ángulo! ¡Espera, espera! ¡Hay una oveja, tío! ¡Por ese lado, por ese lado! ¡Yo lo cojo por aquí! ¡Pero por dónde está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pero por qué no muere! ¡No me pega a mí, tío! ¡No, no, te da! ¡Es el lagazo, tío! ¡Lol! ¡Ven, ven, ven aquí, ven aquí! ¡Comida! ¡Quiero comida! ¡Pero por qué no muere, tío! ¡No sé! ¡Este tío es inmortal! ¡No podéis parar un momentito! ¡Dame de comer! ¡Ven aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy detrás! ¡Toma! ¡Buena! ¡Ya era hora! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Toma, Lady! ¡Comida! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ah, no se puede poner la tarta! ¡¿Por qué no se puede poner la tarta?! ¡¿Por qué no se puede poner la tarta?! ¿Quedan cuántos? ¡Tres! ¿Somos nosotros, no? ¿O tres más? O sea, quedan tres aparte de nosotros. ¡Ah, vale, vale, vale! Nada, pues... ¡Vamos a ello! ¡Vamos a buscar! A ver... ¡Venga, vamos! ¿Organizamos expedición de búsqueda o cada uno nos separamos y nos vamos a ir bateando? ¿Hacemos uno...? ¿Sí, no? ¿Lo hacemos por separado? Mejor. Creo que abarcaremos más, eh. ¡Venga, vale! Vale, va. Pues yo... ¿Y este muñeco? Me voy a la cocina. ¡Oh, tengo bolas! Me perseguí a Medley. Es que hay un golem aquí que pone golem intolerante. ¡Te está chivando! ¡Hostia! ¡Te está chivando! ¡Eh! ¡Pero no le pegues al golem! ¿Pero por qué le pegas al golem? ¡Porque no me gustan la gente intolerante! ¡Uy! A ver, Mez. ¡Hijo! ¡Va a pasar! ¿Dónde estáis? ¡Pegarle! ¡Vamos ahí! ¡Ves! ¡Daba hierro, tío! ¡Yo lo sabía! ¡Se lo ha quedado él! Estamos al lado otra vez de la barra. ¿Te imaginas? ¿Que los juegos del hambre le hubiera ganado el golem? ¡Hostia! ¡Dios! ¡El final! Vale, ten match, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Que le agazo! ¡Fuera! ¡Fuera, güey! ¡No! ¡A ese, a ese! ¡A por ese, a por ese! ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Mírala todo por saco! ¡Eeeeh! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Me ha tirado! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que haces! ¡Fuera, hombre! ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No puedo subir! ¡Me habéis echado! ¡ Xiaomi. ¡OFUera! ¡Quié Mira, que me caen crimen! Yo me ha ido ¡Dónde estáis! Os va a caer los chuyo en la cabeza, ósea A über lady No! A mí deja ver Si no estás en el centro ¿Te cae un trueno? Teóricamente si van cayendo ¿En serio? Pero si me han caído trueno dentro Pero si me habéis echado vosotros Mez, maldito ¡Eh! Otro rayo, tío ¡Métete ahí! Bueno, ¿qué tal? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tírale! ¡No! ¡Mian! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Huye, huye, huye! ¡No! ¡Me han venenado, tío! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡No puede ser! Me voy a ir ¿Dónde estás tú, Mez? ¡Yo no sé tirarlas! ¡Tú, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Manu! ¿Vamos? ¡No, tío! ¿Por qué corre tanto? ¿Dónde ha ido? ¿Qué? ¿Dónde ha ido? ¡Ha ido más adelante! ¡Más adelante! ¡Aquí, aquí! ¡Venga, seguidle! ¡Va por los banquillos negros! ¡Venga, venga! ¡Ha tirado para allá! ¡Tu tío! ¡No para de...! ¿Qué es esto? ¿No se le gastan o qué? ¿En el juego del underpen? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Métele! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Venga! ¡No, no! ¡Las gafas, tío! ¡Las gafas! ¡No veo! ¡No veo! ¡Métele! ¡Métele! ¡Me cago en la leche! ¡Venga, ¿por qué no te mueres, tío? ¡Dale! ¡No! ¡Tres corazones! ¡Nueve! ¡No puede ser! ¡No! ¡Siete! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Métele! ¡Manu se ha comido! ¡Leer, leer! ¡Manu se ha comido toda la pizza del mapa! ¡Se ha comido la pizza de miel! ¡Tome! ¡Hombre! ¡Se ha comido la pizza de miel! ¡Se la has comido! ¡Pizza! ¿Pizza o pizza? ¡Bueno va! ¡Que nada! ¡Ha estado bastante guay la partida! ¡Me ha encantado un montón! ¡Te ha gustado un montón jugar con vosotros, chicos! Y... ¡Puta gracias! ¡Es verdad, eh! ¡No lo digo porque haya pizza! ¡Lo digo porque sois geniales! ¡Oh, qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Os quiero! ¡Apartaros! ¡Apartaros! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios que me queréis! ¡Bueno va, chicos! ¡Ha molado! ¡Ha molado! ¡Ha molado la partida! ¡Nada! Pues cuando queráis volvemos a jugar una juntos. La verdad es que ha estado bastante chula. Así que... Lo dicho. Si os ha gustado este vídeo, puedes pulsar like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!